Este programa es de tipo recreativo y deportivo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Confía el cuidado de tus manos y pies solo a Hands Care Center. Tratamientos completos y adecuados para lucir manos y pies saludables y hermosos. Nuestras técnicos te brindarán una experiencia relajante y profesional. Disfruta de una excelente manicure, pedicure, sistemas de resina, postizos o el maravilloso esmaltado de tres semanas. De Hands Care Center sales feliz y relajada. Hands Care Center. Visítanos en el Centro Comercial Ciudad del Viento o en las virtudes Ciudad Comercial. Fedra Bienestar es asesoría perfecta para lograr tus metas. Pierde peso de manera simple, mágica y divertida. Cumple tus objetivos saludables. Sígueme, arroba Fedra Bienestar. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Zambil, Paraguana. Música Música Gracias por ver el video. Áreas, soluciones decorativas que renuevan ambientes. Con punto de venta y la mejor atención, el rico sabor del mar está en Pescadería Alí Papá. Tu Mundo Light. Te espera en Santa Irene, a 100 metros detrás de Cerámicas de Levas. Tu Mundo Light. Deli Market. La mejor atención. Ofreciendo calidad. Frescura en todos sus productos. Variedad en víveres. La sonrisa siempre es gratis en Deli Market. Deli Market. Más cerca de ti. Haz que tu hogar luzca inigualable. De Remate Zona Libre te brinda la mejor calidad en amoblamientos. Destácate en la cocina con implementos de primera línea. Lo último en tecnología. Herramientas de las mejores marcas para facilitar tu trabajo. Las mejores. Todo lo tiene de Remate Zona Libre. Avenida Bolívar, entre Ayacucho y Progreso. Teléfonos 0269-245-2771-246-9471. Correo para guaraventas arroba gmail punto com. Hola amigos, bienvenidos a Tienda. Dándoles saludos a Andreina Olivares. Hoy estamos acá en el Hotel Bijou Ametisse. En lo que es el gran lanzamiento del vino espumante Bijou Gold Fusion. Y estamos todos los medios hoy acá convocados. Hay de verdad invitados especiales de nuestra ciudad. De nuestra península de Paragüená. Y es por esto que vamos a conversar en este momento con Edi Rodríguez. Gerente general del hotel. Que nos va a conversar un poquito acerca de este gran lanzamiento. Que ya teníamos rato esperándolo. Porque ya mucha gente de acá, de la península de Paragüená. Y también gente de Venezuela que viene hasta el Bijou. Ya conoce la bebida, pero bueno, hoy es el gran lanzamiento. Bueno, buenas noches Andreina. Bienvenida. Sí, efectivamente esta noche el Bijou Matisse abre sus puertas a los que son nuestros clientes, proveedores. Tenemos invitados organizadores de eventos, personal de protocolo de eventos. Bueno, básicamente para hacer el lanzamiento formal de lo que es nuestra bebida espumante Bijou Gold Fusion. Bueno, una bebida originaria de España. Ya ha tenido presentación a nivel internacional, como es en Portugal, Aruba. Aquí estamos haciendo nuestro lanzamiento en Venezuela, aquí en Punto Fijo, en la península de Paragüená. Bueno, un vino original de España. Y solamente lo tiene el hotel. Ustedes acá van a ser distribuidores en la zona o solamente podemos conseguir ese vino acá en las instalaciones del hotel. Bueno, ahorita inicialmente lo van a conseguir en las instalaciones del hotel. Sin embargo, la proyección está en poder abrirnos a nivel nacional para que puedan tener acceso a lo que es nuestro producto. Porque la intención es que, bueno, sea conocido este producto a nivel del mercado venezolano. Y que, bueno, que seguimos apostando a Venezuela y seguimos creyendo que aquí se puede traer nuevos productos para el paladar exigente. Y que, bueno, que sea de disfrute para todos. Mira, y cuéntanos un poquito porque, bueno, yo lo he probado anteriormente. Pero el sabor, veo que, bueno, la presentación es súper atractiva. Ya ustedes seguramente lo van a ver en pantalla. Pero son varios sabores. ¿Cambian los sabores de la presentación de los vinos? Sí, la presentación cambia. Tenemos cuatro tipos de botellas que van a estar en esta noche presentándose. Incluso, bueno, una de las características particulares de esta bebida, bueno, tiene 11 grados de alcohol. Este, bastante alto y, bueno, cada uno tiene una pigmentación a nivel de coloración. Que, bueno, va a poder ser apreciada al momento de lo que es el lanzamiento. Y, bueno, esperemos que sea de disfrute, en verdad, porque es una bebida bastante... Diferente, quizás. Sí. ¿Fuerte? Sí, bastante fuerte. Bueno, pero hoy lo vamos a probar. Yo después les voy a contar cómo estuvo hoy en la degustación que vamos a hacer hoy acá. Porque esto apenas comienza. Así que, bueno, Edith, de toda la suerte del mundo, los felicito porque de verdad me encanta la mística de trabajo que hay acá en el Hotel Bijou. Tienen un equipo maravilloso que está complementado. Y de verdad que eso se nota en el servicio que prestan. La invitación para que la gente de Paraguana o la gente que viene de afuera venga, los visite. Y, bueno, puedan disfrutar de sus maravillosas instalaciones. Que además tienen, bueno, una piscina espectacular, restaurante, gimnasio, de todo. Bueno, como siempre hemos dicho, aquí la familia Bijou siempre es gustosa de recibirlos aquí. Con la variedad de servicios que siempre hacemos y siempre, bueno, buscando los mejores estándares para prestar un buen servicio de calidad y de gusto para todos los clientes que nos visitan. Y, bueno, siempre con el mejor cariño y atención que nos caracteriza a nosotros por ser la familia Bijou. Claro que sí. Y la calidad de servicio que tiene de verdad es impresionante. Y Eddie está al frente de todo este maravilloso equipo. Gracias, Eddie. Gracias a ustedes. Pero hacemos una breve pausa. Al regreso seguimos mostrándoles lo que fue este lanzamiento del vino espumante de Bijou Gold Fusion. No se lo pierdan. Ya volvemos. Confort. Estilo. Elegancia. Buen gusto. Excelencia y calidad. Hotel Bijou Amatiz. ¿Estás listo? Hotel Bijou Amatiz. 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 Tu mercancía de Miami directo a tu casa solo con JJS Cargo. Envíos aéreos y marítimos. Sin moverte te llevamos el pedido a la puerta de tu casa. Realizamos tus compras sin costo adicional. Lo que desees enviar sin límite de tamaño. Con JJS Cargo. Realiza tus pedidos por WhatsApp. ¿Qué puedes enviar? Todo es posible con JJS Cargo. Aprovechamos cada espacio de tu envío en nuestras cajas perfectas para un envío seguro. Somos la solución para tus compras y envíos. Síguenos en Instagram a través de JJS Cargo. Somos más que un centro comercial. Somos virtudes. Tus momentos felices son nuestros momentos virtudes. Trabajamos cada día para hacer que tu visita esté llena de sonrisas y sea una experiencia donde reine la seguridad, la buena atención y satisfacción. Somos virtudes. Con las más apetitosas frutas, hortalizas, legumbres y granos, gozar de buena salud es fácil. Frutas y hortalizas Santo Niño te brinda la mejor calidad y al mejor precio del mercado. Frutas y hortalizas Santo Niño. Abierto todos los días en la avenida principal de Bellavista. Frutas y hortalizas Santo Niño. Lo mejor de nuestra tierra a nuestro alcance. La franquicia más exitosa de depilación ya está en punto fijo. Depilarte. Depílate sin dolor, sin irritación y siente la comodidad que te ofrece Depilarte. Ven y conoce nuestra tecnología IPL y disfruta de la mejor tarifa por zona. Depilarte. Centro Comercial Dora, el segundo piso, oficina 3, Santa Irene. Entérate más y síguenos en Twitter e Instagram, arroba depilarte pf. Seguimos tiendando desde acá, desde el Hotel Bijou Metis. En esta oportunidad nos acompaña Endiomar Méndez y nos va a hablar acerca de las características especiales de este vino espumante. Cuéntanos Endiomar, tú eres me imagino que el experto en esta materia que nos puede hablar acerca de las características. Por allí me contaban de que quizás su sabor es fuerte, de que tiene un grado alcohólico un poquito alto. Pero bueno, cuéntanos tú cuál es la experiencia que vamos a disfrutar al probar este vino. Bueno Andreina, ante todo es un gusto tenerte acá, de verdad que sí, en las instalaciones del Hotel Bijou Amatis. Y la experiencia que van a vivir es una experiencia Bijou, tanto en el paladar como en la presentación del vino. Cuando hablamos de este vino, es un vino espumante que va más allá de un simple sabor en el paladar. Es un vino que cautiva el momento de verlo, impresiona, es bastante llamativo. ¿De qué se ve ese efecto? Ese efecto se ve a las partículas de los azúcares del vino que componen este vino y se fusionan con el alcohol, que es la cepa de la uva. En este caso es la uva moscatel. Es una uva blanca y es por ello la variedad de matices en el vino. En esta noche vamos a tener esta botella, la botella es la Bijou Gold Fusion. Vamos a hacer imágenes de esta botella, tiene un sabor bastante agradable, dulce en el paladar, pero de verdad que persiste. Es ideal para compartir en cenas, reuniones, almuerzos, para brindis. ¿Qué comida va perfecto, se juega perfecto el Gold Fusion? Mira, este vino hace maridaje perfectamente para acompañar un buen pescado, una buena carne blanca. La verdad que cae muy bien, puedes apreciar su sabor, es un vino neutro. Cuando son eventos, a nosotras las mujeres nos gusta, por ejemplo, el vino, el champán, ¿es ideal? Mira, es muy ideal. Este vino es ideal para todo tipo de ocasiones, tanto para eventos familiares, para reuniones, para celebrar en una tarde, en una noche también. Te puedo recomendar también el ámbar o el zafiro, ya que tenemos variedad para todo tipo de ocasiones. Aparte de esta, tengo tres presentaciones más, la cual es la ámbar, la platinum y la zafiro. Cada una... Estas presentaciones son súper atractivas, con unos colores de verdad estupendos. Vamos a verlo ahora. Esta es la maravilla, cómo cambia la botella. Mira, es... Yo creo que... El segundo puede cambiar totalmente y puedo apreciarlo. Cuando hablamos de que va más allá del sabor, es que a simple vista puede cautivarte. La verdad que es un vino que motiva, llama la atención y a eso vamos. Cuando hablamos de Bijou, hablamos de este vino. Hablamos de ir más allá. Y solamente lo podemos conseguir por el momento acá en Bijou. A nivel nacional, exclusividad total. Estamos innovando con este vino, tiene buena aceptación las personas que lo han probado y bueno, esperamos que se diga haciendo así. Mira, de verdad que me encanta la presentación, me encanta, bueno, ya el hotel por sí. Cada vez que grabamos acá, es una maravilla de programa, porque las instalaciones se prestan para hacer un programa divino. La atención del personal es maravillosa. Maravillosa y bueno, ahora complementar entonces con lo que es el lanzamiento de este vino espumante Bijou Gold Fusion. A mí me encanta la presentación del azul. ¿Ese es el zafiro? Ese es el zafiro. El zafiro tiene un sabor bastante distinto a este. Tu sabor es dulce, pero también tiene una acidez equilibrada. Cada uno tiene un sabor distinto, como te dije, para cada tipo de ocasión. El zafiro es muy bueno. El ámbar también. ¿Nos podemos combinar? Yo pregunto porque, bueno, no sé. ¿Nos podemos combinar? Sí, claro, cómo no. Es tanto opción. Si quieres probar un sabor distinto, lo puedes combinar. Lo puedes acompañar con frutas. Por ejemplo, tengo acá fresas, mandarinas, melón, durazno, que es ideal para acompañar el vino, si es de tu agrado. Claro que sí. De verdad que me ha encantado conversar con Andy Omar. Y bueno, la presentación del vino de verdad que habla por sí solo. Esto ha sido todo un éxito, una gran acogida, porque vino muchísima gente a conocer lo que es el Villou Fusion. Este vino es fumante que ustedes pueden degustar acá en Villou Amatis. Una invitación especial a la gente que nos está viendo entonces para que se atreva a disfrutar de esta experiencia Villou. Bueno, los invito a todos que nos visiten acá a las instalaciones del Hotel Villou Amatis para que vivan la experiencia Villou. Al momento de llegar sé que no se van a arrepentir y van a disfrutar tanto del vino como en la atención, como en la gastronomía, como en todas las instalaciones del hotel. Aquí estamos para ustedes, de verdad, dando lo mejor de nosotros y esperemos verlos por acá. Claro que sí. Se vendió mal. De verdad que me ha encantado venir a lo que ha sido este lanzamiento. Por ahí está Arnabed, que se me ha escapado en esta oportunidad. Pero ya más adelante vamos a hacer un programa con Arnabed hablando quizás de lo que es la parte, bueno, del restaurante posiblemente. Porque hay muchísimas opciones que ustedes pueden disfrutar acá en Villou. No solamente lo que son sus instalaciones en cuanto al hospedaje. Si no, tienen un restaurante maravilloso, tienen una piscina espectacular, gimnasio. Pueden venir a realizar acá sus eventos. De verdad que Villou Amatis es una excelente opción para pasarla bien acá en nuestra península de Paraguana. Tengo que despedirme. Gracias, Yomar. Gracias a ustedes por siempre estar en sintonía. Hoy quiero hacer un agradecimiento especial. A Gente Bella VIP, quienes se encargan del cuidado de mi cabello. Y también a Joan Pelayo de Estilos Glam, quien hoy, bueno, me ha maquillado para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a ellos y por supuesto a ustedes por siempre estar en sintonía de Tiendando. Me despido. Hasta un próximo programa. Los espero. Ven y comprueba que Yabulani Import sigue siendo el rey de la zona libre. Yabulani Import. Lo que necesitas para disfrutar de lo mejor. En la Avenida Bolívar, Yabulani Import.